Este canal es inreal y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y por su contenido nadie lo debe ver. Hola gusanos les habla Cazaputas42, y hoy estamos aquí reunidos para darle inicio a este nuevo espacio que titule como La noche de terror que espero y sea de su gusto, bueno la creepypasta de hoy se titula Un día libre en el infierno El infierno es una habitación con dos puertas La primera se cierra detrás de ti tan pronto como pones un pie dentro de ella Colapsa dentro de su marco para nunca volver a abrirse de nuevo La segunda puerta yace en la pared opuesta Una barrera sólida e implacable con un propósito totalmente insondable Una vez que ambas puertas están cerradas, tu tormento comienza La habitación alberga un único castigo, administrado por las manos sádicas de tu guardián Gritarás, llorarás, y conforme observes a tus heridas sanar sólo lo suficiente como para mantener fresco el dolor, no habrá nada que desearás más que escapar Una vez que hayas soportado 24 horas de castigo, se te permitirá un día libre La segunda puerta se abrirá de par en par, revelando una habitación vacía, dócil e iluminada Cuando lo desees, puedes levantarte y movilizarte, sin impedimentos, a través de la puerta y hacia la habitación gris de piedra El espacio es monótono, excepto, como siempre, por dos puertas Una vez que la puerta se cierre detrás de ti, tus heridas van a sanar, tu dolor cesará y, por 24 horas, no pasará nada No hay comodidades especiales, aunque en la ausencia silente de tormento incesante, beberás cada segundo como si fuese embrosía Pero este es el asunto Cuando tu tiempo se acabe, cuando la segunda puerta se abra y seas succionado en su interior Te encontrarás en una habitación nueva, con un torturador nuevo, y más importante aún, tu nuevo castigo será notablemente peor Algunos se toman un tiempo para anotar el patrón Algunos lo notan de inmediato, pero no pueden resistir el dolor Atraviesan la puerta al momento en que abre, ansiosos por un día de paz Es a esas personas a quienes les toca peor Descienden rápidamente más allá de los reinos de sufrimiento imaginable Y su añoranza por alivio solo hace que esas 24 horas sean más insuficientes Todos ellos comienzan a rememorar sus castigos tempranos casi con efecto Lamentando haber puesto un pie en la habitación gris, pero incapaz de separar Sin embargo, la broma pesada es para aquellos que aprenden autocontrol Aquellos que se dan cuenta que el tormento aniquilador es mejor que cualquier cosa más allá de la habitación gris Sus corazones se rompen un millar de veces en cada momento que deciden no poner un pie en la habitación siguiente Sus almas se hacen añicos al momento en que deciden quedarse en la habitación principal El infierno es una habitación con dos puertas La primera se cierra detrás de ti tan pronto como pones un pie dentro de ella Colapsa dentro de su marco para nunca volver a abrirse de nuevo La segunda puerta yace en la pared opuesta, abierta y expectante Recordándote, con cada segundo agonizante, que ese es el infierno que escogiste Bueno chavales esta fue la creepypasta de esta noche No olviden darle me gusta y comenten en la caja de comentarios cruzarían la puerta hacia el infierno Y si es así como cruzarían las puertas Ya con esta me despido y si después de esto siguen vivos, nos veremos en el próximo vídeo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!